Necesario rescatar la filosofía del político mexicano Mariano Otero, quien se pronunció en contra del centralismo, dijo el diputado federal Brasil Acosta. En la presentación del libro El Voto Particular de 1847 de Mariano Otero, el legislador mexiquense pidió defender los principios de la Constitución y los derechos humanos. Dijo el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, efectivamente, Mariano Otero fue uno de esos grandes hombres adelantados a su tiempo, no sólo a sus contemporáneos mexicanos, a eso se adelantó, sino se adelantó también a las cumbres del pensamiento universal, como Hegel y los materialistas dialécticos, que le siguieron. Al presentar este libro, el líder de los antorchistas en el Estado de México, destacó la necesidad de rescatar la filosofía del político mexicano, quien se pronunció en contra del centralismo por representar una posición de atraso social. Señaló que es importante recordar que la Cámara de Diputados está en deuda con Mariano Otero, pues no lo han incluido en el Muro de Honor. Ese es el Muro de Honor, y ahí está, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, Belchoro Campo, Ponciano Arriaga, pero ahí hace falta Mariano Otero, esa es una falta en la que estamos. Es necesario defender los principios de Mariano Otero para evitar que se violente la Constitución y con ella los derechos humanos y el orden social federalista. Otero se pronuncia en contra del centralismo, que como vimos, históricamente ha representado una posición de atraso social. Para Antorcha TV, reportó Raya Costa.